Es un buen tipo de viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga, de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, con tranvía y vidotito. Viejo mi querido viejo, ahora ya caminas lento, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Él tiene los ojos buenos y una figura cansada. La edad se le vino encima, sin carnaval ni comparsa. Yo tengo los años nuevos, y mi padre en los años viejos. El dolor lo lleva adentro, y tiene historia sin tiempo. Viejo mi querido viejo, ahora ya caminas lento, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo.